Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Zelda Breath of the Wild. Estamos aquí un día más, preparaditos para todo. Y muchas gracias Danielitos al azar por estar aquí otro día más. A ver, ¿qué dije que iba a hacer yo? Voy a ir a esa torre, a la torre, ¿dónde está la torre? Ahí, a esa torre, pero primero yo creo que voy a ir a por ese santuario de globo ahí. Me parece que llego bastante bien. Ahí no pierdo nada, aunque desde ese... Venga, voy a ir primero a la torre. Igual tenía que haber ido primero a la torre, me cago en la hora. A ver, subir ahí no me cuesta nada, porque tengo lo de los Zora. Guardamos para esto y ya está. A ver, lobo común... Que me he dado cuenta... Que empiezo la aventura, sí. Me he dado cuenta de que para rellenar... La enciclopedia y todo esto... Hay que... A ver, ¿van a venir aquí de pesados? Que te disparo yo también, ¿eh? Hijo perra. Vale, y el arco se me ha roto... ¡Ostras! Qué pocos arcos tengo, ¿no? Pues vamos a matar a este, porque me interesa. Tranquilo, Billy. Vale, da cero. Se ve, pegó una buena leche... Vale. ¿Dos arquitos? No voy a decir que no. A ver... Puente de Acala, sureste... A ver, la torre... ¡Ah, qué pena! Joder, qué mal calculo, ¿no? Me viene bien la carnecita, ¿eh? Si me vienen de tontos, pues... ¿Qué quieres que te diga? Me viene bien. A ver, voy a subir... Con el traje de los Zora. Voy a subir por aquí, creo yo. Uy, si aún encima tengo ahí roquitas. Pues vamos a... A darle a las roquitas, ¿no? Tengo aquí mandoble... Un mandoble. De esto de aquí. El alito se usaba también para cocinar, ¿verdad? Venga ya, tío pesado. Ahí no me he puesto el traje. Ah, sí. Sí, lo llevo puesto. El traje de los Zora. Sí, lo llevo puesto. No, 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 tío, qué leche me pego. Qué mal. Pensé que te acababa de sobra, tío. Qué cagada por mi parte. Cagada por mi parte. Vale, 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 ahí vamos bien, que tenemos suficiente resistencia. No saltes que me paso. Muchas gracias, Davo Juárez. Millones de gracias por ese follow, compañero. Vale, subir por aquí, perfecto. ¿Eso qué pasa? ¿Por qué brilla algo por ahí? A ver, había un... Uno de estos vigilando. Yo creo que si solo hay uno... Le voy a dar con la flechita que tengo. Que me dijisteis que los matan de una, ¿no? A estos. Igual no estoy haciendo de la mejor manera, pero bueno. Espero darle... Espero darle... Porque no es que... Hay otro ahí arriba, tío. Son fáciles de esquivar estos. A ver, a ver, a ver. Lo que no quiero es que en medio de la subida... Me den la tabarra... Me den la tabarra. Me den la tabarra. Bastión de Akala. Vale, esa ya la tengo marcada. Vale, perfecto. A ver, ¿por dónde subo mejor? Yo creo que subo por aquí. Estaban del otro lado. Mira, y ahí... Tengo... Para marcar. Venga, yo creo que sí que me lo puedo permitir el bajar por aquí. Venga. Una espadita aquí. Un mandoble de soldado. Claro, es que tengo equipado esto. Vamos a quitar... Desgastar esto. A ver qué tal es el mandoble de soldado. Mierda. A ver qué tal es el mandoble... Nada. Lo quito. Bueno, puedo ir hasta él, ¿no? No, no, no. Mejor no. Ahora mismo... Con eso ahí... A ver, yo creo que llego bien. Volando. Pero claro... Bajar para después subir me da bastante pereza. Así que... Primero la torre. ¿Dónde está? Que no le veo. Está abajo, ¿no? Puedo subir por aquí. Hola, Fax. ¿Cómo estás, compañero? Yo creo que llego subiendo por aquí, ¿no? La movida es si una vez arriba... Hay más de estos que me pueden vigilar y disparar. No me apetece que mientras estoy subiendo a la torre... Me den por saco estos pesados. Ya te lo digo. Subo con cuidado porque no sé si aquí arriba va a haber algo. Argo de soldado... Es un poco lo que tengo, pero... Está nuevo. Este ya lo he utilizado. Voy a quitarme esto lo primero. No vaya a ser. Vale. Desde aquí puedo subir hasta ahí. Agabándome de despertar. Así de a gusto, ¿eh, compañero? Ya llevo... Unas... Cinco o seis horitas despierto. A ver, hay que subir con cuidado que veo demasiado monstruo por aquí. Uy, y hay restillos aquí de ganón. Espera, 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 espera. Voy a subir por la torre mejor. Por la torre, por esto. No, 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 tío. No, tío, ¿por qué justo te tienes que poner a llover ahora? No me he dado cuenta. Vale, tengo frío. Así que vamos a ponernos... ¿Dónde está el frío? Aquí. Perfecto. Ah, que la torre está ahí. Estupendo y maravilloso. Me lo he imaginado, tío. Lo tengo en lanzar. Listo, bro. Stream compartido. Genial, gracias. Lo bueno, ya tengo el poder de Darug. Ahora no... Mete con Urbosa, tío. A ver. Desde aquí llego ahí para subir eso y la torre. Bueno, no, desde aquí no. Pero desde allí... Sí, yo creo que sí. Que me da. Pero claro. Ahí detrás de esto... Hay alguna sorpresita. Mierda, 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 mierda. La he liado. Mierda, mierda. Fuck. Mierda, Benedicta. lluvia la que he liado pues y con la cámara si pruebas a subir si, si, si ya lo he pensado por ahí hay un dragón me pareció ver un dragón ahí pero es que quiero subir con el poder una vez esté aquí arriba para evitar esto de aquí es la bestia aparte del poder de esos me queda solo uno y y y y mierda de lluvia tío el guardián ese aquí no me ve no a ver a ver dejas de llover gracias a ver bueno bueno sabes aquí es cuando ya uso el 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 podercín ah si, si hola xavier llego sin problemas daniel compañero que ya lo tengo oh eh dime que está parado este tío ostras subir y que de repente veas aquí uno de estos es una mierda pinchada en un palo eh ya te lo digo vale ya tengo todo el mapita de akala y el robert este está como muy al norte no? tengo entendido engranaje solo caca de la vaca a ver esto que si le disparo la lío no? gracias xavier compañerín mmm mmm vale y los que estaban aquí abajo hay algo interesante no puedo vale pues creo que voy a ir a por este de aquí no? creo que es bastante interesante mira vamos a marcar a este ya lo tengo marcado vale pues puedo ir a por este de aquí luego voy a por subo otra vez aquí y luego otra vez voy tal y entiendo que el rover estará pues aquí en el corazón de akala no? tendré que ir hasta allí mardakala que aquí habrá bichejo porque si tiene esas runitas ahí entiendo que por aquí hay un tal vale pues vamos a ir a por este de aquí esto es una posta no? voy a ir primero por el santuario así que vamos para allá cuanto menos bichejos me enfrente ahora mismo aquí ya parece que tienen otro nivelcillo eh de dificultad perfecto bombas remotas y viento es que quiero las flechas estas le compro 10.800 wow el mecanismo que se supone que tengo que hacer ah tengo que hacerme un no 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 a ver fácil no? a ver a ver por aquí no me dejo nada atrás no? no si le golpe con esto ahhh es giratorio what? y eso de ahí? vale pretendí ir de listo ahhh 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 vale vale esto con el imán no puedo que coñazo la virgen le voy a tener que dar dos veces a eso y tengo que estar muy atento para la siguiente que si no me la me la trufo no 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 fuck y me tocará hacerlo de nuevo ah no que respeto pero pero por qué? por qué tengo que ser tan burro? por qué tengo que ser tan burro tío? si estaba bien hecho por qué tengo que ser tan burro tío? no no es mal que no será por flechas no no es mal que no será por flechas pero si ya le he dado muchas gracias Mark no 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 explico cómo puedo llegar a ser tan burro Julio César encantado de tenerte por aquí estoy hasta nervioso tío me tiembla todo pero pero si le estoy dando tío mira paso de esta mierda ala que te den ah que no he terminado justito si si la vida por eso he parado eh hay otro cofre por aquí hay más que ese ese cofrecito no? no sé que me da así que me la he tirado un pie la vida no la vida la vida la vida la vida vale hecho muchas gracias Sergio Cepeda por ese maravilloso follow encantado de tenerte por aquí 5, vale ya podría conseguir más corazones a ver cuántos he logrado he logrado 37 de 120 que he visto que son 120 los santuarios y 900 semillas eso es la leche Sergio, no conozco ningún ningún bot para el chat de Facebook por eso no funciona compañero, gracias por compartir el directo si conocéis alguno que... gracias compi gracias por compartirlo otra vez más a ver vale, creo que voy a ir a la posta y ahí hay algo me parece que ahí brilla algo mira, aquí hay uno que me pide una misión ¿qué pasa? ¿qué quieres? ¿no soy sospechoso? pues no molestes oye, ¿eso que tienes ahí? ¿es un bulbo robusto? ¿me lo darías? claro qué casualidad que llevaras mi planta preferida por cierto Akara no es un sitio muy turístico que digamos vale así que eres un viajero hola José Patricio no, no tengo no tengo amigos me gustaría pedirte un favorcillo a mi hermano le gustan insectos la vergüenza le dará vergüenza no sé en fin no estaría en fin ¿qué insecto es? pero dime cuál es tu hermana a ver a este vamos a cogerle flechitas como siempre que nunca me sobran queremos gemernos en otra vida compro venga lo compro todo 120 rupias lo compro compro es interesante comprarse los amigos tío porque realmente nunca lo nunca me han llamado a ver algunos que me han llamado porque está guay gracias Davo Juárez por compartir el directo encantado de trener a tu gente por aquí a ver una antorchita no me interesa ¿este qué? soy un viajero no tienes abuela tan joven viajando solo que modesto aficionado tampoco ayuda a que mi espada sea de mala calidad ¿sabes? si consigo la espada legendaria se habría abrirá ante mi claro pero eso es para mí espada legendaria cerca de la montaña de la muerte no voy en la dirección correcta vale apuesta al bosque será mejor que me dirija a la apuesta del bosque ¿puedo matar a estas cabritas? ¿qué pasa si mato a esto? siempre me lo he preguntado bueno oveja dice que es una oveja perro hacha del leñador es que no sabía que había que sacarle también esto pues ese amigo te da a epona alien rider te da la montura épica de epona ya pero no estoy yo para gastar dinero tío yo estoy en el paro cuquito a ver esta es la hermana si menos mal un individuo muy sospechoso melodea por el lago calavera al norte dicen que se llama kilton o algo o así dueño de cierta tienda llamada monstruica que solo aparece por la noche vale creo que en la apuesta de la cara este más al norte están buscando soldados para que ayuden a defenderse algo muy vale que he sacado de aquí jabalí negro en vez de ahí vale perfecto las fotos esas después se pueden borrar entiendo ah vale la hermana es esta y tu hermana Glesa estará aquí buscando insectos vale su hermana entiendo que es esto Glesa aquí está tengo un secreto te lo cuento si por favor jiji mi hermana Hanna no soporta las libélulas no sé si tengo alguna pues encontré dibujos vale y menos una de cada se entera me va a regañar vale cuando era mayor viajaré por el mundo y buscaré libélulas no ni hablar que puede ser una sola pero quiero libélulas de tres tipos diferentes una sorpresa pero puedes clonarlas con tarjetas NFC que cuesta un dólar aproximadamente y de donde las saco a ver eso son libélulas si es que hay que tener bichos de todo para completar este juego es la leche yo creo que tengo alguna mira aquí tengo ígneas que son las que están volando mariposas y libélula gélida me falta el electro solo que mala pata tío ya podía quitarme en medio una de estas seguro que se pueden comprar por algún lado pero bueno esto lo considero arma fregona que gracia que gracia me hace esto donde está esto diario de viaje no pero es aquí verdad álbum enciclopedia esto lo cuenta como como arma manda huevos vale esta aposta no me dice nada así que creo que voy a cocinar un poquito que tengo aquí mogollón de cosas para cocinar frambuesas vamos a cocinar si os sabéis alguna receta os lo agradezco yo Jared compañero encantado de tenerte por aquí chavalote a ver cocinamos esto fruta pochada espectacular a ver vamos a coger esto esto ¿qué más tengo para cocinar? tengo seis de esto ¿qué pasaba si cocinaba las las hadas tengo que cocinar algo con hadas o algo así era José Patricio muchas gracias esto bulbo recio pues vamos a cocinarlo que me dará un potingo bueno vale vamos a cocinar esto muchas gracias Kenneth vale esto para coger calorcito 12 minutos ojito a ver ¿qué más tengo? muchas gracias José Patricio por ese maravilloso follow vísceras va esto nada ignia electro ah mira si era coger esto esto con manteca me queda una de manteca creo tres de manteca ¿y qué más era? y algo más era no me acuerdo seta vigorosa no me acuerdo va le vamos a dar así a ver carne con pescados es más vale pues ya está me voy a volver un segundito a la torre vamos a por ese maravillosísimo santuario y que no se diga más yo creo que a ese santuario nuevo no voy a llegar saltando directamente desde la torre pero por intentarlo no pierdo nada luego vuelvo a saltar y ya está a ver dónde estaba el santuario ahí vale y solo me quedaría una torre y esa torre está medianamente cerca ¿no? podría ir al santuario y después a la torre que aparte ese santuario es de la otra zona y hay una posta ahí a ver si no me matan por el camino en el aire y ya está no voy a llegar ¿verdad? creo que me estoy precipitando de mala manera pero bueno hay una posta y hay otras mierdecillas y esa piedra gigante que hay ahí a la izquierda si, si si, si voy de camino a ese santuario compañero dime que llego dime que llego dime que llego no llego al agua cago en la mar por muy poquito a ver si me paro aquí en medio donde el puente yo creo que sí que puedo llegar recupero aquí el aliento ahora yo creo que sí que puedo llegar perfectamente todo el tirón era bastante arriesgado lo intenté y fallé así que que no se vuelva a repetir santuario santuario hey A ver La bola metálica Uy, pero si esto es todo lava ¡Eh! ¡No! En esa parte donde Tú recuperaste Es la ciudad oculta Vale Lo tengo que hacer con la pelota metálica Vamos a poner el Inmóvilis No, el Inmóvilis este, el paralizador Y ahora tengo El imán Vale, pensé que me iba a caer otra ¿Dónde tengo que dejarla, tío? A ver Espada de caballero 26 ponía Vamos a quitar esto Que al final nunca lo uso Descartar Y lo voy a poner Vale, ¿qué tengo que hacer con la pelota? No lo sé No, por aquí no es Qué leche me ha dado ¿Tendré que meterlo ahí arriba o qué? No, por aquí no es Tengo nada Tengo nada Tengo nada Despierta A ver Fuck Vamos No, 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 no Vale, así no es Vale, ya lo pillo Tengo que bloquear con la Con la esta De metal Ah, que la he liado Que ahora no llego Hola, Takeshi Y hola Abner La de metal la usas para empujar a las demás Ya, ya Pero la he liado La parda Eso es que se ve Como tonto, tío Ay 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 Bueno, lo he hecho a mi manera, a quien no le guste, que no mire, vale, no hay ningún cofrecito oculto ni nada, así, pues parece que no, vale, pues he hecho Venga, he perdido un mogollón de hadas a lo tonto Hola Gerson, ¿qué tal compañero? ¿Cómo estás? La verdad es que hacía tiempo que no te veía A ver ¿Me compensa ir a esa torrecita de ahí? Estoy medianamente cerca, pero no sé si me va a costar mucho subir A ver ¿Te diriges? Pues no Insoportable, elixir y ni fugo como que tengo en mi alforja Vale, pero creo que voy bastante cubierto con lo que me compré del calor Así que Como mínimo tres elixir es para tal No, gracias Mierda No, gracias Me la jugaré Nos encontramos una vez más Venga, composición, al encuentro Tócala Antes que caiga Ah, vale Ya lo leí Vamos a omitirlo Porque es siempre igual Nos dan las gracias Un escudo aquí Oxidado No me interesa Estas setitas de aquí Vale, pues vamos dentro A ver que nos depara A ver este Qué maravilla Ojalá yo supiese pintar así Tú también has venido a contemplar este cuadro Es precioso cada vez que lo veo metal Dicen que lo pintó Ozen El dueño de la posta hace años Es una obra Las vistas Diría que el pintor se situó al sur de la posta Es una composición impresionante Y... ¿Qué? Me la he pegado No hay ningún vendedor aquí Qué caca, tío Si lo sé No... Muchas gracias, Sara Por suscribirte Por darle el follow Mejor dicho Al canal Encantado de tenerte por aquí A ver Turun turun Vamos a ver Uy, qué bien Una roquita de estas Solo un ópalo, tío Ópalo y pedernal Esto me gusta más Venga, vamos a seguir subiendo Y a volar Y cuando me acerque Va a hacer un calor de pelotas ¿Verdad? Yo creo que puedo subir por ahí Que tal, Izan ¿Cómo estás? Otro día más por aquí Vale No sé No sé ¿Qué me encontraré? Entrada a la montaña ¿Tengo que entrar? ¿O puedo ir por fuera? Sí, ya conseguí el casco del trono Eh, 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 eh Bueno, se ha pasado el viajero Y este no parece estar activado Pero Voy a ir por fuera Porque Necesito materiales para Qué perro Uy, que no llego Buah, que me quema Sí, estoy donde los goron Pero no quería ir realmente Donde los goron No 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 me quemes Perro Va Quiero ir a la torre Sin más Joder Esto está plagado ¿Eh? Dios, pesados Quiero ir Solo llegar a la torre Solo llegar a la torre A ver si llego A ver si llego O hay algo por ahí Y luego voy en dirección a Kala Ya sale la luna Ya sale la luna Por ahí ¿La montaña compensa a ir dentro ahora? Sí, paralizándolos Solo que nunca me acostumbro a eso A ver ahí Recuperamos Coges la torre y te pidas a Kala Sí, justo Es que quiero ir a hablar con el rover Porque si me puedo hacer flechas de estas Para amantar a los guardianes más fáciles Pues claramente lo voy a hacer Creo que es bastante primordial ¿No? Y me dijisteis que el rover este está en Kala Así que vamos a aprovechar la situación Cojo esto Ya me lo dejo marcado Para la siguiente vez Y punto, pelota Wow, 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 wow Y ese pedazo de monstruo ¿Es la bestia A la que me tengo que enfrentar? Eso, las flechas ancestrales Eso es lo que quiero A ver, voy a subir a la torre Así también me puedo quitar la marca Y ya solo me quedaría un terreno por descubrir Después de llegar a Kala Yo creo que voy a ir al bosque Para coger la... La espadita ¿No? Creo que compensa Turun 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 También hay armas Y una armadura ancestral Te quedaría la torre Te quedaría la torre... Te quedaría la búsqueda... Sí, del torre... De... Eso Del... Kolog Creo que lo he hecho de la manera más sencilla ¿No? Joder, qué pedazo de bicharraco Tío Quizás sea el que más me mole ¿No? Necesitaré flechas Claro Sí, pero si quieres coger la espada Necesitas más corazones Tengo 12 Me dijisteis 13-14 De todas maneras Creo que voy a tratar de hacer un capítulo Solo de santuarios Tengo 37 Pues... Con 13 se puede Y con mucho cuidado ¿No, Sara? Y con Twitch Prime Madfaka Joder, qué justito he llegado La verdad Te falta un corazón Para poder cogerla Si no me equivoco Y no solo eso Ya tengo los símbolos de valía Para ese corazón Así que genial Con 13 te quedas A medio corazón Pero por qué Tanto con ese medio corazón No lo entiendo Por qué tanto con el número 13 O el número 14 ¿Qué hay que hacer Que te consuma tantos corazones? A ver No veo más santuarios Desde aquí, tío ¿Me lo estás diciendo en serio? Lo que veo son Un mogollón de piedras Luminosas No veo santuarios Desde aquí Coger la espalda Coger la espalda Te consume 13 corazones Tienes que estar a tope De corazones ¿En serio? Es a la hora De intentar sacar la espada Te quita vitalidad Ostras Madre Vale Voy a ir a esto de aquí Creo que 3 y 4 Vale Voy a ir a eso de ahí ¿Y eso qué es? Y luego me voy a la torre Y ya me tiro para arriba Poco a poco Hasta que la sacas Vaya bullshit Pues solo me lo parece a mí Pero te quité de tanto Vale ¿Santuario cerca? ¿En serio? Aquí está la maza A ver No quiero que se me caiga esto ¿Desde aquí hay un santuario? ¿Y no lo estoy viendo? En esta dirección A ver ¿Cómo le hago zoom? A esto Aquí Sí Estoy justo al lado De un santuario Así que voy a seguir recto No lo veo ahora mismo Está en esta dirección Vamos a poner ahí Una bombita Que esto Es de bombita Se nota a leguas Una semillita Colog Perfecto Bueno Milu Me tengo que ir Un placer Gracias Ethan Haces La bestia Y después Resas Un corazón Más Por si las dudas Tienes el mapa Ese de las localizaciones 22 semillitas A ver A ver Tengo que estar muy al lado Tío ¿Por qué no lo veo? No sé por qué no lo veo No sé por qué no lo veo Tío ¿Estoy ciego? ¿O qué me pasa? No sé por qué no lo veo Joé macho Para encontrarlo La madre que me parió La pena es que cuando caes No te puedes Redirigir un poquito Tío Pruebas heroicas Que probaré hoy que he superado Almas que asestan golpes De gracia Inmunidad contra el fuego No sé por qué no lo veo No necesito quemar eso, vale. Eh... imán... no. ¿Por qué me siento que le he cagado? No... Vale, ya está el cofrecito este. No puedo pasar... sí, sí puedo pasar. Tengo dos de estos y me gustan las espadas. Vale, voy a... aquí no parece que haya hueco. Voy a quemar todo, pero... Voy a quemar esto... Vale. Y ahora con el imán, ¿no? ¿En serio? No soy capaz de coger esto. Y esto que me da... 300 rupias. Un rubi. Equivalente a... Vale, vale, pues sin quererlo... Pues mirad, ya tengo... Voy a tener para... No, tengo siete. Tengo siete. Vale. Me cojo dos corazones entonces. Cuando tenga el otro. Y veo una donde rezar. Y ya me los quito. Y cojo luego ya una de resistencia. Venga. Es que hasta 120 santuarios, tío... Me quedan 81. Vale. Desde aquí... Me voy a esta... Torrecita de acá. Qué pena que en esta posta... A ver. En una de las postas... En algún nau tengo que comprar... Se puede comprar... A ver si en esta me vende... La libelule. Ya me lo quito. Voy a esta porque está cerca. ¿Entendéis? Turuturum. ¿No me tienen aquí piedrecitas? Eh... La posta estaba aquí. Vale. Vale. ¿Puedes hacer el perrito? Hmm... Compro... A ver si tienes... ¿Ybelule un laignia? No. Ponga la pata. hola jazuz espada legendaria otra vez vale pues aquí nada no sé dónde me pueden vender la electro pero bueno vale vámonos de aquí para el norte a ver Sé que aquí hay un santuario Y aquí hay un algo Voy aquí A ver, yo creo que ahí sí que llego, ¿no? ¿Por qué no veo la marca rosita? No, no quería hacer esto Es aquí la marca rosita ¿Pero qué hay ahí? Es algo que no sabré nunca A ver, para llegar ahí puedo... Vamos un momento a este Y salto desde ahí Lo de arriba de la torrecita De piedra tiene pinta de ser una semilla Lo de arriba de la torrecita De piedra ¿En dónde, Sara? Que no lo he visto Hay 900 semillas color, tío Tengo 22 Soy un sinvergüenza, ¿eh? Ahí tengo Oh, mira, un santuario allí de frente ¿Puedo marcarlo mientras...? No, claramente no Aquí que hay Interesante Oh, alguien a quien rezar Qué pena Qué pena La aldea que estabas hace un rato Ah Siempre lo de valía Venga, me cojo más corazones Y el siguiente Me vuelvo a coger el corazón Y ya me quedo Satisfecho de corazones, ¿no? Por ahora Se dicen Que en el rancho del río hay uno No lo sé Vale Vale, y aquí no hay nada más, tío Nada interesante Eso no lo tenía demarcado Vamos a marcarlo Y después vamos ahí A ver Voy a saltar Ahí Que vende liberar Las eléctricas Cago en la mar Si veis algo Rápidos, raudos Y veloces Me lo decís, ¿eh? ¿Dónde estás? Joder, macho Qué malo soy Uff Venga, pesado Coño, la madre Arco doble Pues sí que me interesa un arco doble ¿Qué quieres que te diga? Me quito Descartamos esto Y me cojo el arco doble A ver Eso de ahí, ¿qué es? ¿Qué quieres que te diga? Fua, me engaja Fua, me engaja Fua, me engaja Fua, me engaja ¿Estás ido? Fua, me engaja Fua, me engaja Me engara 都 Uuc Fua, me engaja Fua, me engaja Sea Tain ¿Y ya está? Pues ya está Las niñas son súper pescados, bien pesados entiendo que queréis decir Eso de ahí es algo Un santuario pero que está oculto, hasta que no tenga esa prueba ¿No? Tengo que meter como una bola ¿Me acerco o qué? ¿Me puedo acercar un momento, no? Vamos a meterle transporte Y listo Y me da, me tiene que dar Mi bendita mala suerte Pues sabéis que os digo Yo voy a ir congelando Que esto nunca lo uso Venga Venga Somos Buen Qué claro estaba, tío. Y le ha dado un golpe sin querer. Vale, ¿y dónde está la pelotita que necesita de aquí? No veo... Pues nada, me voy a teletransportar aquí y me voy directo al este. A ver, gente del mundo... Vamos allá. Tuturuturú, tuturuturú. Y ya veréis, voy a tener la buena suerte de que sale luna roja. Qué buena... Qué buena, eh. Qué buen vuelo. Ostras, que se me fue el arma. Ya me murió el arma, tío. Pues les voy a dar con esta. Me refiero el brazo que al menos... Tiene un poquito más de daño. Hola, Lucas. Dale con el arco en la cabeza y los matas al insta. Ya. Ya. Pero si me salen así de sopetón. Eso de ahí es un... Un golem de estos. Un golem de estos. Qué bueno. Un golem de estos. Un golem de estos. Un golem. Claro. No. Pues mira qué suerte. eso de ahí es un santuario y aquí vamos a generar un incendio sin querer joder macho por qué tomas por culo pues nada a comer joder macho por hacerle su normal ya no sé si pretendía atacarme ese a mí mandoble huracán pues mira se me está rompiendo tengo varios no sé si me está rompiendo mamá de árbol me la pela al final me han quitado un mogollón de mierda ya dónde estaba yendo vale he visto también ese santuario de ahí así que genial y maravilloso vamos 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 el otro flecha no le he dado me estoy quemando estupendo y maravilloso pero si la posta está al lado de esto mira que bien en medio de la posta tatatata es cierto bulos de uy bulos bollos de deliciosos que te llenan del gel primer mordisco sí por favor un producto muy fresco se deben comerse de inmediato vale son 10 rupias a ver bien mastica poco a poco sin prisa estaba rico hasta la próxima pues mira rabano vivaz así que ya lo sé que hay uno por aquí arco de madera pues como que no uy esto había que encenderlo pero con el que ocurre llama azul eso con la llama azul y como traigo yo hasta aquí últimamente el jefe del laboratorio de Akalan no enciende el fuego bueno me va a dar llama azul flechas de llama azul todo esto el laboratorio de Akalan está al final de este camino oh ahí es donde quiero ir vale que hago porque me subo ah vale este mira mi álbum va pero no lo estoy haciendo en verdad debo hacerlo es fin no es la que no no es me encontrarás enseguida si sigues hacia el oeste vale pues genial ahí va perdona tío que tienes compro 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 y voy a comprarle lo de las mariposas porque yo creo que habrá alguno que no me pueda interesar yo creo muchas gracias Daniel por compartir otra vez el directo oh wow wow no ya está objeto sagrado hablar sí vaya no te había visto nunca pero creo que eres un viajero especial quien eres disculpa que no me haya presentado me quedaría con la regenda Kala por eso me conozco al dedillo vale háblame de la zona déjame pensar allá sea al oeste de la posta hay un lago sagrado como fuente del poder se dice en la leyenda que debes ofrecer el objeto sagrado en la fuente quizá tenga que ver con el vale que hay más lejos al norte hay una casa que recuerda a un faro cuando pasé por allí me pareció que no había nadie no entonces esta que misión me da ah fuente del poder vale y este todo en orden hago guardia sin descanso todo por el prójimo a disculpas soy Ozlar últimamente en esta zona se ha vuelto peligrosísima en efecto no se puede Kilton otra vez ya me lo mencionaron antes conocido como Monstruo noche tras noche en un vehículo extraño y asustando a todo lo que se topa has oído hablar de si lo he oído no me digas en serio te suena vale tiene con todo lujo y tal bueno si me lo encuentro bien si no tampoco me voy a amargar si vosotros sabéis cuál es ya sabéis me lo podéis decir sin problemas turun tum ¿Es el que está? Darles con el arco en la cabeza Ese está en la isla Calavera ¿Vale? El mecanismo A ver Eh, no Uy No, 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 no Me he liado parda, ¿no? Es complicado hacerte a esto, ¿eh? Claro, ¿y ahora qué hago? Muy fuerte Vale Así Así Salgo y vuelvo a entrar Entra, 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 entra Entro, vamos para allá Eh No me jodas que por irme antes de tiempo Seré burro Muy fuerte, ¿no? Gracias, Bruno ¿Cómo estás, compañero? Vamos, vamos, vamos ¿Qué tengo que esperar aquí? Que manda huevos, ¿eh? Manda huevos Tener que ¿Por qué hay esos cercos ahí? Siempre 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 Me pasa igual Vale Vale, aquí hay algún cofre O algo No lo he visto Ah, aquí hay más cosas Vale Y... No ¿No apareces otra vez? No No Fuck Pero debería aparecer otra vez la esta, ¿no? Et Eti Oh, lo siento, si lo digo mal No sé cómo decirlo Muy fuerte, muy fuerte No No, 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 no No te vayas Vale Vale Vamos a esperar No va a pasarme como antes Hola, Eti Gracias por darle ese follow Compañero Vale Esto ya se ha activado Puedo coger ya este cofre Mandoble de hielo Espectacular Descartar, chaval Descartar Espectacular A ver Vamos aquí Como mola, tío Me voy a dormir Ah Diablo, me he dormido Por eso me perdí de mucho No pasa nada, hombre Pues nada Hemos Hemos hecho este santuario No sé hasta cuándo te has quedado dormido, tío ¿Desde cuándo? La verdad Vale, ya tengo Para rezar otra vez Y conseguir otro corazoncito Vale Y ahora tengo que seguir el caminito Me dijeron Que si sigo el caminito Llego a A donde el laboratorio Necesitaré lo de la llama azul Para encender este Que entiendo que es Otra de estas Después de De ver a Robert Tengo que ir a A ver a la A la pequeñita Esta La profesora pequeñita Este está ahí Vamos a hablar con ese Joder, cuánta gente Así de De repente Este Si tienes algún mineral No te lo comas Vale Me va a tocar hacer otra vez Lo de la Antorcha Así que voy a coger ya Solo que no sé Donde hay llama azul Ahora mismo Por aquí seguro Creo que hay una antorcha No No vean Antorchas Por aquí Rayo Estupendo Y tengo No Todo el mundo Se Resguarda Yo tengo Tengo el casquito Tío No debería A ver Cago en amar Si lo llevas a ver Me protejo A ver Este arma No es de Equipamos esto Y Nos quitamos esto Sigo atrayendo ¿Sigo atrayendo dos rayos? No Tengo el casco Este ¿Por qué? No tengo nada De protección ¿No? ¿Dónde está el casco? Repele los rayos Si repele los rayos ¿Qué es por el arco? ¿Qué es por el arco? Vamos Vamos Para allá Y Podré ver Alguna nivelura eléctrica Aquí Con estos rayos Escolinete Y Toxic Mod Si no se mueve Yo le disparo Vale Followers No gracias No me apetece Comprar gente ¿Qué dices? No le da No le da Es que con la tormenta Pues como que no Quería saber Eh ¿Qué pasaba? Si caía uno A ver si funcionaba No me apetece No se me había ocurrido No se me había ocurrido No se me he ocurrido No se me ha ocurrido No se me había ocurrido No se me había ocurrido Escaso AquíI Buenas ¿Se me en la ¿Y qué pintaba ahí ese guardián, tío? Es algo que yo me pregunto. Ahora Tori da Kala. Espero. Wow, 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 wow. ¿Error? ¿Qué dice? Error, error, error. Energía. ¿Qué estás haciendo aquí, Robert? Mira, aquí está. Y tiene la antorchita. Como tengo que ir desde un laboratorio a otro con lo de la llamita, me da la mala. Si en verdad fueses auténtico, Link, hay algo que deberías saber. No obstante, antes tendrías que demostrarte de algún modo a las heridas que sufriste hace 100 años sabría que eres el verdadero. ¡Socorro! Vale. Que viene a robarnos nuestros secretos, ¿sabes quién? Que tengo que enseñarle a este, tío. van a bajarnos los secretos. Venga. Venga. Bien. Quítate venga. La camiseta, no sirve, será quitarme el casco en tal caso. Ah, las heridas, claro. Sí, 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 tenéis razón. Quitar, quitar. Cicatrización, sufriste hace cien años del gran cataclismo. Soy el principal autoridad. Laboratoriedad Kala. Soy el señor. Qué grande. Qué grande. Pero aquí sorprendentemente es que hayas llegado a este lugar tan remoto. A ver si va a ser que has conocido a Prunia y te has... Claro. ¿Eh? Ok, Prunia. Es más joven. Sí, sí, es mucho más joven. Vale, le apetecía estudiar algo diferente, no la culpo. Verdaderamente. ¿Sabías que hay señales que apuntan a que el cataclismo puede volver a repetirse? Ya lo sé, entiendo. Asumo que no necesitas que te cuentes. Así habla. Claro que cuente, que cuente todo. Comprendo entonces. El objetivo principal de este laboratorio de investigación es Seika. Seika es acabar con Ganon. Una amenaza eterna. Erradicaremos para siempre. Y por supuesto, rescataremos a la princesa Zelda. Que sigue siendo su prisionera. Nos hemos dejado la piel investigando. ¿Vale? Aún hay esperanzas. Mientras aún no esté vivo. Ha llegado la hora. Ta, ta, ta. ¿Vale? Por supuesto. Es hora que te doy equipación ancestral. Abre bien esas orejas. Caramelito. Es decir, la forja Seika. Utilizo para fabricar equipación ancestral. Se ha escacharrado. Me da a mí que voy a tener que traer otra llama azul de generador. ¿En serio? Misión actualizada. Equipación ancestral. Fabricado, no tienes la copa, está chupado. Vamos. Que obtengas de un guardián. Vale. Es escacharrado. No vamos a poder. ¿Qué generador? A ver, a ver, a ver. ¿Tengo que traerle la llama azul desde el otro lado? ¿Funciona? Funciona como una llama azul que está en la meseta. Ojarás. Luego se introduce en el tal que hay afuera. Vale. Es decir, la forja. Vale. Vale, 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 vale. Pues no. Ojalá alguien se animase a encender la llama azul. Vamos a equiparnos. ¿Dónde está la meseta esa, tío? Vale. No parece estar lejos. Hay un puente. Pero hay que encender Todas las... Estas. No, ¿verdad? Vamos a ver qué hay arriba. Es el... Este. 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 Lo cogi. Engranaje. Dame un núcleo. Dame un núcleo, amigo. Tío. Tío. ¿En serio no voy a saltar esa mierdecilla? Vale. Tengo que traerlo hasta aquí. Entiendo. No hay nada que pueda aquí coger. Qué cutres. Vale. Pues voy a coger... Ah, no. Es esto de aquí. Vamos a coger la... La antorchita. La antorchita. A ver esta. Soy yo. ¿Te acuerdas de mí? Esto mira. Intentaba saludarte. Como prunia. Vale. Pues no. No pasa nada. Dime que harías algo. ¿Quién eres? Hola, Mauro. Gracias por ese like. Si eres experta en santuarios... Antes... Ojo izquierdo. Necesito que vayas... Al ojo izquierdo del lago Calavera. Hay un santuario... Aunque es demasiado complicado llegar hasta él. El caso es que el ojo izquierdo del lago Calavera... Está más arriba. El derecho no vale la pena porque está más abajo. ¿Tienes alguna duda? No, mierda. Robert. Se preocupa de investigaciones ancestrales... Estudio de los guardianes... ¿Vale? Un marido. Pues sí. En la barbatoria de la Calavera nos hemos dado... Un hijo. Sí, tenemos un churumbel... Bueno, se llama... En realidad ya no es tan joven. Se llama... Grande. Sí, me suena. Me alegro. ¿En serio lo he visto? Estoy intentando que termine en los estudios... ¿Tienes alguna duda más? Hasta la vista. En el otro... Si vas por la noche está Kilton. ¿Dónde está el lago Calavera? A ver. Lago Rus. Lago Calavera. Vale. Esto es lo que tenía marcado. Vale. Pero ahora mismo vamos a hacerlo de la llama. Que me interesa más. Vamos a... Tirar... Uno de estos. Lo cojo después. Descartar. Oye, mierda. Ya no hay... Rayitos. Así que... Ya me puedo poner... Esto. Ah, espera. ¿Hacia dónde tengo que ir? Sí, voy en la dirección correcta. Ah, caca. Con un poco de suerte... Oye. Ahí está. Ah, eso es la llama. Y ese es el santuario que ya tenía marcado. Ahí hay unos pesados. Vale. No voy a llegar bien, pero bueno. Algo se podrá escalar. Vuelven los rayitos. No mola nada. Porque los rayitos... Fua. Me ha dado de lo lindo, ¿eh? Pero si te he saltado, tío. Tío. Espada de soldado, no. No es buena. A ver. Me tengo que desequipar. Quitar esto. Y... Quitar esto. Vale. Se me va a romper el arma. Así que... Vamos a quitarla. Descartar. Ahí. Y llevo otra más potente. Y con la llama azul... Con el azul... Con la lluvia, quiero decir, no puedo llevar la antorcha. Así que hacemos un pan con unas tortas. Pues me voy a entretener... Con estos. Debes. ¿Debes? Es. ¿Debes? ¿Eso? ¿Es? ¿Debes? 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 Gracias por ver el video. No le doy. Joder, qué pesadilla, vete ya, pesado. A ver, voy a curarme, punto número uno. A curarse, a curarse con frutita, más frutita. A curarse con frutita, más frutita. Ya va a pasar la lluvia, así que vamos otra vez para arriba. ¿Dónde estaba esto? ¿Aquí arriba? Sí. Vamos a ver. Se enciende. Se apaga, quiero decir. Venga, déjame llover. Venga. Venga. Venga, aquella vaina. Por aquí hay un puente. A ver, he limpiado la otra zona, así que... Venga. 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 Yo discreto total, eh. vale, y ahora no puedo subir ahí muchas gracias el manual, compañero a ver, como vuelvo a subir que no me va a dar tiempo, tío no, no no me jodas he hecho el canelo pero tengo los pantalones de correr pero en la nieve rapidez en nieve nada más no estoy en nieve no, tío no no, no, no bueno, ahora que no me toque la moral los lobitos estos ni esto me pilla me pilla me pilla me pilla o no me pilla me va a quemar me pilla mierda pude haber cogido ese lagarto bueno, no hay ninguna torrecita que encender por aquí ahora que estoy llegando no, 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 no No, 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 tío No, no, me hagas esto ¿Dónde está la última llama, tío? ¿Qué se va a poner el día malo? ¿Dónde está la última llama? Antorcha Tengo más velocidad, ahora puede que llegue Se supone, cuatro minutos de más velocidad Y no se me apaga Tío, ¿y por qué antes no me salió este gilipollas? ¿Cuándo subí aquí? Pasé por aquí, ¿me salió y no me enteré? ¿O qué? ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, con Robert Oye, Link, no te lo vas a creer Pero de repente queda maldito No, el generador Solo tres Solo tres me das Tío, quiero comprarte más No soy capaz de fabricar flechas ancestrales No, no Estoy tan orgulloso de ella Materiales, rupias Y algunas rupias ¿Masiado alto? Disculpa, Link Muchos fondos para ya haber acabado Tu granito de arena es desierta No es rupias, anda ¿Cuánto me vas a cuidar? ¿Tres por tres? Resistencia ancestral, eh Ojito También la de materiales que pide Me cago en su madre La de materiales que pide La lanza Mandobla ancestral Escudo 70 70 El peto, buena idea ¿En serio esto es buena idea? A ver, tengo de sobra El peto mejor que... Ah, es que flechas Me pide también de esto, tío Obtener No, no, no 5 por ahora no Necesito entonces matar más De estas mierdas Vale Esto... a la mierda Vale Rota ¿Puedo llegar volando? O es como el otro Que tengo que hacer un... Vamos a guardar Porque si es mucha liada Me... Bueno, me da igual No llego ni de broma, ¿no? Tengo que ir directo a la entrada Wow, wow, wow Aborta misión Que hay... Gilipollas de estos Pues rupios me va a hacer Pero... Joder, mola Lo de ir así Siempre es rápido Qué pena Que dure tan poco 5 minutos Nada más Vale Tengo que ir al lago Calavera Oye, yo marqué un santuario por aquí O al... El santuario No No llega a marcar un santuario por aquí Joder El santuario que vi de camino Bueno, aunque en verdad Acabo de comprar Para algo Las flechitas Estoy pensando Ya No 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 Joder Y no le he dado Ni una de las veces Tres segundos De correr Más rápido Golemnitas Ah, mira Si está ahí el santuario que había visto ¿No? Otra pieza de la armadura Bárbaro Será Pero La que tengo no es buena La tengo mejorada Con 8 de protección Bueno Ancestrales No uso trucos ¿Qué trucos uso? Hola, Martínez Eh, no Estoy jugando en la Switch Directamente Solo que Un poco Tarde Pero estoy jugando No me lo había comprado hasta ahora Y no había tenido ocasión de Comprármelo De jugarlo hasta ahora La verdad es que llevaba con él Dos meses o así comprado No Ha volado A ver esa libélula que había ahí Quiero una libélula electro ¿Está encendido este? ¿O qué? No Sí, sí, amigo Sí No pites más Porque Y descargártelo es muy fácil Ángel Lo encuentras Bastante sencillo En muchos lados O eso creo yo De hecho yo tenía guardada una página En la que Porque pensé en piratearme la La Switch Pero luego Digo Es que es muy arriesgado No es con la cámara, tío Elden Pero este ya Ya lo tengo En verdad Mola más esta foto ¿No pasa el río? Hay un verdedor Sí Te lo escuché antes Te lo leí antes Quiero decir Al con Sin más Vale Pues me voy a dejar De pollados Eh Epay Bien agarradito Con cuidadito Vale Santuario Gracias Juan Ruiz Gracias por ese maravilloso like Vale Estupendo y maravilloso ¿En serio? He completado yo Esto sin querer No sabía que estaba en el lago Calavera No me había fijado Que había llegado ya ¿Qué trucos hay? Takeshi No uso trucos Ninguno Ni sabía que podía Usar trucos Ah, el 2x1 Pues sí ¿Qué me trae? Uf, espada de fuego Tío Ah, que la puedo llevar Vale Y el mandoble Aquí hay algo Escondido Por este lado No Tío Solo en uno Me ha Me ha parecido un cofre De más Pues mira Ya tengo para el Para el Rollo 14 Yo lo jugué en mi Wii U Yo no tuve la Wii Ni la Wii U La Wii la tuvo mi hermano Pero la Wii U no Ninguno Ah, 5 Mira Tengo 5 Espectacular Espectacular En situaciones Vale Dejadme un momento Que veo una imagen Vale Si sigo Si sigo Por aquí Por aquí hay un santuario Podría ir Y aquí Y aquí hay otro Por aquí hay uno No Aquí arriba hay uno Esto de aquí Intento este de aquí Mira El otro era aquí El otro que había visto De camino Era aquí Vale Por aquí Tiene el lago Que la ver aquí Hay algo más Que deba Hacer Me dijo lo del ojo izquierdo Vale Ancestral Encuentra el ojo izquierdo Vale Vale Pues me voy a Teletransportar Aunque Por aquí Creo que hay Otro No lo sé No, no, no No hay otro Vale Me teletransporto aquí Tengo siete corazones Y me estoy dirigiendo Hacia la aldea De los Kolog La resistencia No No la he mejorado Todavía La próxima vez Que tenga cuatro símbolos De volantía Coge un corazón No más resistencia A ver Cógete Yo me he cogido dos de resistencia Y con esto Yo creo que por ahora Es más que suficiente Sinceramente La verdad Ah La he completado Y ya está No me das nada Pues vaya mierda Tío Si lo sé No vengo Igual las semillas Kolog Yo lo que te digo Sara Depende lo bueno o mala Que seas luchando Yo necesito muchos corazones Por eso también Tal Pero Por lo que tengo entendido Ah Esto le tenía que traer Yo lo haré Pero necesito Hay que pagar Paso A ver Tres minutos Necesitaría una antorcha Primero Así que Nada Ah Mierda Tenía que ir de noche ¿No? Bueno Puedo ir Lago calavera Descansar Hasta la noche Y ahora Me teletransporto Al lago calavera Que para algo Tengo el santuario ¿No? Tengo que matar O algo Al tío este Al kilton ¿Dónde sale el kilton este? Si no te baja Ah Vale 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 Tengo que matarlo Que desgracia la mía ¿Quién eres tú? ¿Eh? ¿Yo? Perdona Se me había olvidado decirte Me llamo Kilton Monstruoteca Sí Lo siento No está abierta O no estoy con los preparativos Ah Ahí tienes mi tarjeta Por cierto ¿Te gustan los monstruos? Me gustan Eh Me gustan muchísimo Ah Y esto No Perdona Lo he vuelto a hacer Como me gusta tantísimo Estudiar los monstruos Acabé abriendo una tienda De monstruoteca Estoy pensando En que aldea Puedo basar Mis próximos Investigaciones Kakariko Hola Hatelia Aunque tampoco puedo descartar El poblado Tal Vale Aquí cerca Se encuentra el lago De Alcala Entusiasmo Suele pensarlo Nos vemos por la noche En alguna aldea ¿Ya está? Y estas plantas ¿Por qué presento que en una de estas plantas hay un cofre o algo así? Vamos a sacarle una foto Vamos a sacarle una foto No 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 me la reconoce Pues nada Vale ¿Y yo aquí Y ahora tengo algo? No Vale 41 Bueno 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 en verdad Mañana Mañana Yo creo que voy a por la espada Tío A ver Punto número 1 Necesito una antorcha Y una antorcha tengo Aquí Manga Aquí tenía una antorchita Vale, voy a tirar esto Porque ya se me va a romper Bueno, me tengo que no lo puedo hacer Vale Este Ay, qué pesado Gracias, toma esto Trufas vivas Vale Avísame cuando tengas un rato libre Dime, verás Link Me había guardado cierta información interesante Oportuno Descubrir que la piedra grilla esconde algo más Fotos para la enciclopedia Ay, se supone que tendría que estar aprendido Puedes extraer las fotos y añadirlas a la enciclopedia Vale Tu, 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 la versión original mejorada Puedes vincularlo Bah, tampoco es nada del otro mundo No hace falta No hace falta Normalmente no me acostumbro a dejar que nadie Use mi querida piedra guía sin pagar En este caso No importa Ya sabes Claro Chupi Venga Genial Vale 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 Vamos para allá Genial y maravilloso ¿Cómo? Pero si esto se ha actualizado Vale Genial y maravilloso Pero yo no No sé Vale Atiza estos recuerdos de la enciclopedia Vale Ten cuidado de no sobreescribirla Con otras imágenes Para rellenar los huecos Puedes captar imágenes con la cámara de fotos O bien emplear la piedra guía Tendrás que pagar por usar la piedra guía Tómatele como una contribución al laboratorio No vivimos del aire Bah Ya está Joder Están lejos de pelotas estos, eh Vamos, vamos, vamos Vale 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 Tududum Tudum Tudum Bueno, en verdad no está tan lejos. En tres minutos yo creo que se me da, sin necesidad de ponerme más velocidad, pero bueno. Lo hago así ya y punto. Me hice lo de a caballo, pero yo creo que da tiempo de sobra. Vale. Ahí ya está, ahí ya está la chiquilla. Creo que bonita es esa llama azul. Y no me das nada. Perra del infierno. Hasta la mañana. Vale. Perfecto, chicos. Pues lo voy a ir dejando por aquí. Espero que os hayáis entretenido, que os hayáis divertido durante estas dos horitas y media aproximadamente. Espero que... Espero veros aquí mañana. Ya sabéis, todos los días a las dos horas española aproximadamente. Un poquito antes, un poquito después. Estoy por aquí jugando a Zelda Breath of the Wild en estos días. Así que nada. En mi canal de Twitch, en mi canal de Facebook. Millones de gracias por estar aquí. Se os quiere. Millones y millones de gracias. Nos vemos mañana. Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video.